Miguel Gil es un artista que decidió asentar las bases de su primer proyecto en Calamocha. A los 11 años conoció el mundo de la guitarra gracias a su padre, con el que tocó sus primeros acordes. Empezó como un hobby y ahora es su profesión. Por su vínculo familiar ha visitado la villa desde pequeño, pero desde la pandemia su vida tomó otro destino. Hace unos tres años, con motivo de la pandemia, yo me vine de Madrid buscando un poco la tranquilidad. Vine un fin de semana, nos encerraron a todo el país y dije, oye, pues quizá no está tan mal la vida del pueblo después de haber pasado tanto tiempo en la ciudad. Cogí esta pequeña sala, que era una antigua habitación que estaba vacía en la casa familiar del pueblo, y dije, me voy a hacer aquí un home studio y, bueno, de manera temporal voy a trabajar aquí un poco, etcétera, etcétera. Y lo que fue de algo temporal se ha convertido en, bueno, establecerme en el pueblo. En su día a día en Calamocha compagina sus horas de estudio musical y profesorado con el deporte, que se ha convertido en su principal herramienta para disuadirse del esfuerzo diario de creación. Ha afincado en la villa su base de operaciones para llevar a cabo su profesión y labor diaria. A través de internet, pues he tenido muchas facilidades por el tema de dar clases. Doy clases a gente de Estados Unidos, del norte de Europa y de todas partes de España. Entonces, en cuanto a disciplina de dar clase y de grabar, la verdad es que online puedo trabajar súper bien. Luego, cuando tengo que trabajar, hacer directos que suelen ser o por toda España o Madrid y Barcelona principalmente, pues lo que tengo que hacer, si quiero llegar a una hora media decente, coche a Calatayú, de Calatayú en 50 minutos estoy en Atocha, que la verdad es que facilita todo mucho y los precios están siendo más que competitivos. Despertares es un nuevo y primer proyecto personal que se ha hecho realidad tras un largo proceso de elaboración después de dos años. El sueño de toda una vida para mostrar a todo el mundo su arte, inspirado por un documental de pago de Lucía y con la creación de un primer single, que dio paso al disco al completo, nace una pieza que fusiona diferentes géneros con presencia de importantes artistas a nivel mundial. Estilos, la verdad es que yo nunca le he prestado mucha importancia, es decir, para mí la música es música y va más allá de catalogar la de si esto es flamenco, es tal. Estudié en Inglaterra, donde me formé como músico de sesión de pop, de rock, venía previamente de Barcelona de estudiar jazz y luego me fui a Jerez de la Frontera, donde seguí mis conocimientos de flamenco, aprendiendo mis conocimientos de flamenco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, viniendo de tantas vertientes, no me podía quedar únicamente en una. Los amantes de la música y todos los calamos chinos podrán disfrutar del disco al completo a partir del 28 de julio en todas las plataformas digitales. Al principio va a salir únicamente de forma digital hasta que no empiece la gira, que eso será a finales de otoño o principios del año que viene. Será a través de mis redes sociales, podéis encontrarme en Miguel Gil Oficial, tanto en Instagram como en Facebook, etc., etc., y a través de la plataforma Ditto Music. Ahí, a finales de esta semana, lanzaré un pre-save. Ando preparando una pequeña presentación a gira a nivel nacional, luego internacional, porque la guitarra flamenca, por suerte, gusta mucho fuera. Será posible, lo que pasa es que aún tenemos que esperar a que salga el disco, cuadrar fechas, seguramente será a finales de otoño o principios del año que viene. O sea que, por supuesto, que podréis escucharlo en directo en Calamocha. Me comprometo a ello y me apetece mucho, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!